Hemos aprobado el protocolo para la realización de actividades físicas recreativas en nuestros cantones y en nuestras comunidades. Es un proceso largo de construcción, pero que nos llevará ahora a la responsabilidad de cumplirlo cada uno de nosotros. Estamos pasando por un momento donde tenemos que asumir una actitud de responsabilidad para salir adelante, para tener éxito. Por eso hago un llamado a cada uno de los comités cantonales de deportes, a cada una de las personas responsables de implementar el protocolo, a cada uno de nosotros que vamos a ir a hacer actividades físicas y recreativas, de cumplirlo. De cumplirlo por nosotros, de cumplirlo por nuestras familias y de cumplirlo por nuestro país. Necesitamos que hagamos actividad física, que hagamos recreación para que tengamos una mejor salud y para que tengamos una mejor salud física y mental, pero hagámoslo con responsabilidad.